El 30 de marzo de 2025, Nibiru alcanzará su punto más cercano a la Tierra. Su presencia desatará una serie de eventos catastróficos que transformarán el planeta. Enormes terremotos sacudirán la Tierra, provocando la destrucción de ciudades enteras. Los tsunamis arrasarán las costas, y el clima extremo devastará las zonas agrícolas, causando desolación. En medio de esta destrucción, los últimos lanzamientos de Starship despegarán de la Tierra. Las escenas en los sitios de lanzamiento serán caóticas, con multitudes desesperadas intentando abordar las naves. Las fuerzas de seguridad lucharán por mantener el orden, y muchos serán dejados atrás en medio de la confusión y el pánico. En Marte, la colonia alcanzará su capacidad máxima. Un millón de habitantes se adaptarán a la vida en el nuevo planeta, enfrentándose a desafíos diarios, pero también encontrando esperanza en su supervivencia. Las primeras generaciones de marcianos comenzarán a nacer, y la humanidad dará sus primeros pasos en la construcción de una nueva civilización. La vida en Marte será dura, pero llena de propósito. Los colonos trabajarán juntos para expandir y mejorar la colonia, desarrollando tecnologías y soluciones para enfrentar los desafíos únicos del planeta rojo. La educación, la investigación científica y la exploración espacial serán prioritarias, con el objetivo de asegurar la autosuficiencia y el crecimiento a largo plazo. Elon Musk, desde la nueva capital marciana, reflexionará sobre el éxito del proyecto. A pesar de las dificultades y las pérdidas, la humanidad habrá encontrado una nueva oportunidad de prosperar en otro mundo. El espíritu de exploración y la determinación de sobrevivir habrán prevalecido, demostrando la increíble capacidad de adaptación de la especie humana. En la Tierra, los sobrevivientes del cataclismo de Nibiru lucharán por reconstruir sus vidas en un planeta transformado. Las lecciones aprendidas de la tragedia impulsarán esfuerzos globales para evitar futuros desastres y promover la cooperación internacional. La memoria de aquellos que perecieron en el apocalipsis será honrada, y el compromiso con la paz y la sostenibilidad marcará el renacimiento de la civilización. Así, mientras Nibiru se aleje de nuestro sistema solar, la humanidad se embarcará en una nueva era, con un pie en la Tierra y otro en Marte. La visión de Elon Musk se habrá convertido en realidad, y la esperanza de un futuro mejor brillará tanto en el cielo marciano, como en los corazones de quienes sobrevivieron al mayor desafío que jamás haya enfrentado la humanidad. ¡Suscríbete al canal!